Esta mujer de 70 años ha sido diagnosticada de un carcinoma total infiltrante yustareolar en la mama derecha de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y en este caso, debido a que la sérisis va a condicionar un defecto importante yustareolar, vamos a diseñar un patrón horizontal con el fin de poder estirpar adecuadamente el tumor y evitar y prevenir una deformidad yustareolar. En este caso, el patrón se inicia identificando la línea media mamaria, trazándola desde la clavícula hasta el pezón y proyectando el surco inframario sobre esta línea, vamos a delimitar e identificar el punto idóneo donde quedaría el pezón. De esta forma, la elevación del complejo de la pezón a ese punto va a garantizar que se encuentre en la posición central de la mama. En este patrón es importante identificar el ecuador de la mama a las 3 y a las 9 horas del complejo de la pezón y una vez que tenemos también identificado el punto central de la mama, trazamos la horquilla a donde se debe dirigir el complejo de la pezón y desde la misma trazamos dos ramas horizontales hacia ese ecuador imaginario de la mama. Por tanto, de esta forma, cerramos el patrón, las ramas medial y lateral del patrón y configuramos esta típica imagen en alas de murciélago que presenta el patrón horizontal. Una vez ya en quirófano, la primera opción que tenemos es la sección cutánea. Naturalmente, a nivel de la ariola vamos a encontrar todo el pleso venoso superficial que deberemos coagular con el fin de evitar sangrado. La primera medida siempre en un patrón oncoplástico es la sección cutánea con el fin de que el borrado del mismo nos limite luego su identificación. Una vez que ya realizamos la sección cutánea, pasamos a la sección de la dermis en donde te encontraremos la mayoría de este entramado venoso superficial que debemos coagular con el fin de prevenir ese sangrado y poco a poco vamos avanzando en toda la longitud del patrón hasta conseguir la exérisis, la sección de la cutícula y que nos permita ya realizar el siguiente paso que sería el estrictamente oncológico. Este patrón horizontal está sobre todo orientado a mujeres posmenopáusicas con mama plana ya que va a mejorar la orientación del complejo aureo-rapezón. Generalmente, el complejo aureo-rapezón de estas mujeres está orientado hacia abajo por la tosis mamaria de esta forma el patrón garantiza que quede orientado hacia adelante y al mismo tiempo la mama resultante va a ser siempre una mama plana muy similar a la mama original de la mujer posmenopáusica. Iniciamos ya la parte oncológica del procedimiento. Se trata de un tumor palpable, por lo tanto podemos, mediante el tacto, ir seccionando, en este caso, el ala lateral del patrón palpando el tumor e intentando realizar la sección más allá del borde macroscópico del mismo lo cual nos va a garantizar al menos un centímetro de tejido sano macroscópico y en este caso intentaremos llegar más allá de lo que es la profundidad del tumor con el fin de garantizar su estirpación completa. El primer paso en este patrón es, una vez que ya tenemos localizado y garantizado el borde macroscópico, es liberar todo el componente superior del patrón continuando por su parte medial y posteriormente realizando la liberación superior del ala medial del patrón. Durante toda esta sección tendremos que ir coagulando los diferentes perforantes y vasos superficiales que vamos a encontrar durante esta disección. Una vez que ya tenemos liberado la parte superior podremos ya movilizar parcialmente la pieza y mediante palpación en este caso pues podremos valorar cuál es el estado de los bordes quirúrgicos respecto a la tumoración. En este caso valoramos ya con mayor precisión al tener liberado el polo superior de la pieza quirúrgica podemos valorar mejor con precisión cuál es la magnitud del tumor y cuáles pueden ser los bordes macroscópicos del mismo. Aquí estamos ya valorando la disección del borde inferior del patrón. Es un tumor como vimos antes próximo al complejo al oropezón pero esta liberación ya nos permite poder identificar mejor el borde inferior del tumor y separarlo del tejido retroareolar. Cuando se trata de tumores próximos al complejo al oropezón es habitual, sobre todo en este tipo de mujeres posmenopásicas encontrar ectasia ductal abundante con lo cual la sección del tejido próximo a la parte retroareolar del complejo al oropezón de vez en cuando podemos observar la salida del líquido procedente de la ectasia ductal que en principio no tiene trascendencia desde el punto de vista oncológico pero que nos avisa de que nos encontramos ante esa zona retroareolar. En este caso el complejo al oropezón va a quedar irrigado por los vasos del polo inferior por lo tanto va a haber una garantía casi absoluta de buena irrigación por lo tanto la necrosis o alteración vascular del complejo al oropezón en un patrón en alas de murciano con un patrón horizontal es prácticamente cero porque el polo inferior va a garantizar en todo caso su vascularización. Seguimos avanzando en la liberación del polo inferior del patrón ya hemos resecado la parte oncológica el tumor estaba alojado en el ala lateral del patrón valoramos macroscopicamente los márgenes y si necesitamos una ampliación del mismo pues tenemos que localizar la zona que contactaba con el área del tumor con el fin de poder identificar aquella zona que necesitamos ampliar sin necesidad de ampliar todo el borde inferior del patrón estamos ya finalizando la disección final de esta pieza quirúrgica en este caso es una pieza quirúrgica cuyo peso es de 140 gramos y marcamos los bordes que están próximos al tumor en este caso el ala lateral de la pieza es la que recibe mayor volumen de grapas para identificar la zona del tumor y una vez ya identificado valoramos la zona más próxima en este caso es la zona el borde inferior de la pieza quirúrgica que es la que contacta con el tejido retroalular y en este caso al haber valorado la pieza con una proximidad macroscópica al tumor vamos a realizar una ampliación del borde inferior y como siempre marcamos el nuevo borde quirúrgico con el fin de que el patólogo pueda proyectar la tinta sobre ese nuevo borde quirúrgico y nos pueda comentar si existe apretación del mismo en caso de que exista enfermedad residual en esa ampliación una vez finalizada la estirpación del tumor mamario vamos a proceder a la estadificación ganglionar en este caso vamos a realizar un abordaje único a través de el propio patrón horizontal es un paciente que presenta ya afectación axilar múltiple con biosea de ganglios axilares por lo tanto vamos a realizar una linfadrenetomía axilar para poder llegar hasta la axila vamos a seguir el músculo pectoral mayor hasta su borde externo y una vez que hemos alcanzado el borde externo del pectoral vamos a intentar buscar la fascia axilar anterior y cuando la seccionamos vamos ya a alojarnos vamos a identificar el borde lateral del pectoral menor estamos seccionando ahora mismo la fascia axilar y ya vemos aparecer el borde lateral del pectoral menor que es una de las reseñas anatómicas para la identificación de la pirámide axilar en este caso una vez liberada seccionada la fascia axilar tenemos que utilizar balbas con iluminación con luz fría con el fin de facilitar mejor la visualización especialmente de la vena axilar y de los pedículos vasculares que debemos disecar la utilización de estas balbas de luz fría nos permite una mejor visualización en zonas como la que tenemos profundas en el campo quirúrgico y por lo tanto nos va a permitir una mejor identificación de estructuras vasculares potencialmente lesivas durante la disección ganglar aquí ya tenemos lo que es la pieza de la grasa axilar prácticamente disecada generalmente aquí es útil la utilización de instrumentos que nos permitan una disección de la axila como pueden ser los bisturios de ultrasonicos con el fin de ligar y poder realizar una buena hemorstrasia de los vasos en este caso la pieza quirúrgica alberga diferentes ganglios afectados por la enfermedad pero este tipo de abordaje a través de un patrón horizontal nos permite un acceso más o menos cómodo a la axila y al mismo tiempo también nos permite la identificación de puntos desangrados como el que estamos observando con el fin de poder garantizar la ausencia de complicaciones durante el posoperatorio en este caso un vaso venoso de la disección que es coagulado y mediante la utilización de estas valvas con luz fría podemos controlar y revisar posteriormente la axila con el fin de garantizar que no existe sangrado en este tipo de cirugía a veces es conveniente dar estos puntos en la mama con el fin de mejorar la exposición de la axila este punto lo hemos mencionado en este momento con el fin ya de proceder al cierre quirúrgico y previamente tendremos que revisar si existe algún tipo de sangrado y en ausencia del mismo ya colocar un drenaje axilar con el fin de evitar un seroma en la axila una vez retirada la compresa en la axila valoramos la existencia de algún punto de sangrado y una vez descartado ya procedemos a la colocación del drenaje axilar el cierre de este patrón como en todos los patrones de oncoplastia se realiza con la paciente sentada en la mesa de quirófano y es importante valorar la cobertura completa de todo el cierre con el fin de que no existan zonas que presenten ausencia de tejido que pueda provocar una deformidad en este caso la aplicatura del patrón sobre sí mismo nos garantiza la existencia de tejido glandular en todo el cierre identificamos la zona de ampliación quirúrgica y ahí colocamos unos clips de titanio con el fin de marcar la zona para que posteriormente en el caso de que sea necesario realizar un bus de radioterapia el radioterapeuta pueda identificar la zona en donde estaba el tumor el cierre de este patrón se inicia primero cerrando los extremos de la horquilla de la areola para poder ver y fijar el cierre de la mama y posteriormente pues también fijaremos la areola a su destino final que es el centro de la nueva mama y como podemos apreciar el cierre de este patrón genera una mama muy similar a la mama de esta mujer posmenopáusica es una mama ancha una mama plana pero en este caso pues ha mejorado su visualización porque hemos conseguido que el complejo de la areola pezón en vez de estar mirando hacia abajo quede mirando hacia adelante con lo cual siempre existe una mejora en el rendimiento cosmético y finalmente una vez que ya hemos realizado los puntos de aproximación subcutánea realizaremos una sutura intradérmica como para el cierre de la piel por lo tanto este patrón de una postura horizontal nos permite un abordaje fácil de la axila especialmente cuando son biosas de ganglia centinela y también en caso de linfaretomía axilar también nos permite el abordaje de la axila con el fin de realizar una extirpación del nivel 1 de la axila con garantías de oncológicas y para el postoperatorio de laHI 1 3 4 5 7 9 9 8 9 10 12 Gracias por ver el video